y ahora para donde carajos tengo que ir 2 ahhh 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 pero donde chingados A ver, voy a tratar de pasar rápido. Ya vi que no es para la derecha. Entonces... Por el lado. Con la cámara no veo. Ah, hijo de lo chingado. Tengo que pensar en la punta cámara rota. Ah, ya sí. Ya está. No, no, no. Sí, tengo que desconectar esa mamada y pues, pero pues ya, vamos a hacer el problema. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.